Estamos liándola a todos Nos vamos ya, eh ¿Queréis un tema bueno? Pero aquí hace falta la voz de Mirpito Reckman Que lo gastéis mucho con esto, con esto nos vamos Nos hemos explotado a este señor Ha sido un placer estar con dos escaldas con esta mierda, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! ¡Dios para todos! ¡Dios para todos! ¡Sangre azul, gente! ¿Sabes que eso no existe? De puros y vecinas de los ricos es el quiste A pesar de bombardeo constante, mi mente resiste ¡Hijaviste! Suya conocida amnesia Dios quizás, sí, pero no ha de una iglesia La boca de la riqueza, el poder y la opresión Para solan las patagnes de prender es un bestia Míralos, tirando de un carro sin ruedas ¿Cuál tiempo tira la gente que no tiene fuerza? Que va a cantar tu tira con lo que está dando encima Nada nuevo Trabajo dominan por los de arriba Me estiman, lastiman, nada sabe tan pensante Los cargos es importante El paqueteo como bombardeo Es el escándalo que existen Dime que ahora hay cuatro martes Pero ese tema que se traje fue creado por un sastre ¡eshaviste! Y apártate de fiel Nolie no evolvete a ver No pierdas de sести Fuerte No quedes La vida no es así No quiero volver a la salud Para no volver, aprobarte por primera vez Apártate de eli No, que no vuelve al diable No perder, fuerte La vida no es así No, que no volver a la piel Para no volver Te aprobarte por primera vez Ayer tu rol Hoy resucito Tos peces son de Dios Cuando van a ser detecido Eviste ser tú Quítate un vicisismo y no voy a hacer nada más que ser yo Y si no puedo rencor no es porque no me pude Ya me hicieron muchas ayer y ya ves que sigo bien porque Me quedo trajero, alimenta loco y siempre siento Pero prefiero verlo lejos de mi ser Y si no, no es traición Y si no, no es olvidar, recuperé todo de memoria Y aquí estoy en el marco de este parque con el frío Con la sangre mezclada y en el somato vacío Muchos se mueren por mi estilo Yo estiré mi muerte, yo destino mi destino Y yo me rendiré que vas a ver hasta el final Son putas de pasión en mi museo mental Apáctate de mí, yo quiero volverte a ver Yo quiero trajero, mi vida, mi vida, mi vida Yo quiero que sigo bien, la vida, mi vida, mi vida Quiero volver a la fe, para no volver a probar de nuevo Vígame, apáctate de mí, yo quiero volverte a ver Yo quiero trajero, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Quiero volver a la fe, para no volver a probar de nuevo Quiero volver a la fe, para no volver a la fe, para no volver a probar de nuevo Quiero también, individualmente, un ruido para mi hombre Waldo Quiero también un ruido potente para mi hombre Guillermo Brown Quiero también fuerte ruido para mi hombre Zame Quiero muy fuerte ruido para mi DJ Insolente Una pasada Y quiero el ruido más fuerte de todos para mi hombre Joel Quesada en el micro Y el último ruido Para Vito Para vosotros Vito, Vito el gran Vito Ahí por ahí, el maestro Mucha suerte a todos Caldas